Que me parta un rayo ahora mismo, que me pases encima un tractor Que me empujen sin red al abismo, pero vos no me quites tu amor Que la reina y el rey de Inglaterra, me contagien su rancio sudor Que me traguen mañana la tierra, que pasado me aplaste un temblor Pero vos no me quites tu estrella, la de arriba de la osa mayor La que guía mis horas más bellas, la que me ilumina en la noche peor Que se apague mi voz, pero vos no me quites tu amor Que el sicario más cruel de la mafia, me persiga por todo New York Que me ataque un rockwiler con rabia, pero vos no me quites tu amor Que me pongan a arder en la hoguera, con las letras de cada canción Que una bala perdida me hiela, justo al centro de este corazón Pero vos no me quites tu beso, que provoca mi resurrección Que si no, cada vez que me muero, no puedo volver a encontrar la razón De querer levantarme de nuevo para otra función No hay sepultura para un inmortal, si un ideal lo sostiene Yo para algunos soy fruto del mal, yerba mala nunca muere Que me lleven al juicio del inquisidor, que me cuelguen sin lástima y sin defensor Que me castigue Dios, pero vos no me quites tu amor Que me dejen cien horas despierto, adelante del televisor Que me ahogues de cedo en el desierto, pero vos no me quites tu amor Que me hierva el agujero de ozono, que me enguele, me lleve al doctor Que me dejen navajazos un mono, y que Jack sea mi destripador Pero vos no me quites tu risa, tu caricia, tu respiración No me quites lo que me da vida, después de este día de desilusión Que la única vía de salida, sale en tu portón No hay sepultura para un inmortal, si un ideal lo sostiene Yo para algunos soy fruto del mal, yerba mala nunca muere Que me sienten enfrente de un torturador Que me pongan atrás, otro más, el mejor Que me peguen los dos, pero vos no me quites tu amor Gracias por ver el video Gracias.